¡Ay! Yo sé que siempre vi en la batalla cualquier que me da esta comida que mi madre quisiera de la forma en que yo lo diré ¡Ya! ¡Hey! ¿Qué tal chavalillos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien o mal? Hoy vamos a hacer un vídeo aquí en nuestro canal que va a ser presentar a nuestra mascota ¡Nuestra mascota nueva! ¡El suscriptor! ¡El suscriptor! ¡El suscriptor! ¡El suscriptor! ¡El suscriptor! ¡Dile algo a nuestros telespectadores! ¿Qué lo dirá? ¿Vamos suscriptor? No tengas vergüenza. Tienes vergüenza. Hola, me llamo suscriptor. Trata es insuscribiros inomentar y visualizar cosas más o menos. No la hagas caso de esos cachorros no la hagas. Uy, parece que quiere decir algo. Es que no te dios suscriptor. No te dios suscriptor. Pache, ¿eh? ¡Dale! ¡Es el tío súper promiso! A ver, no! ¡Pas! 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 Bueno chavales, hasta aquí el vídeo de hoy, esperemos que os haya gustado, si nos dejamos comentarios no os lo escribís, dadle a like y suscribiros, adiós.